¡Hola, hola bellezas! Voy a hacer el intento de vlog de hoy, lunes 4 de enero. Tengo que salir, tengo que ir a Viña, tengo que ir al hospital a buscar insumos que me faltaron, agujas para poder pincharme la insulina, y tengo que ir al mall a cambiar un producto que me pidió mi hermana si se lo podía cambiar. Así que hoy me van a acompañar, de verdad, espero resulte esto de los vlogs. Estoy algo nuevo, igual para mí hacer esto, entonces estoy como con un poco de nervios. De hecho, con el tripo de que yo iba a grabar para sostener el teléfono, se me rompió. Entonces estoy con la mano y se me cansa. Así que no sé, no mucho que grabe, pero voy a tratar de grabar lo más que pueda. Entonces estoy aquí, me voy a alistar para salir, me falta lavar la losa. Le estamos dando comida a los perritos. Entonces, lavo la losa y salvo. ¿Qué está haciendo? ¿Se quiere comer la comida? Yo voy a comer la comida en la carne. Y salvo. Eso es lo que voy a hacer. Y ya arreglé mi bolso, tengo todo listo. Miren, este bolso bello lo hice yo. Voy a hacer para vender en la tienda. Entonces, eso. Eso es lo que voy a hacer ahora. Me voy a peinar. Canela. Entonces, es complicado. De hecho, estoy muy nerviosa grabando un vlog. No. No estoy acostumbrada, yo creo que es eso. Pero bueno, voy a hacer lo que se puede. Lo único que les puedo decir es que, pero que les guste. No se hagan muchas expectativas. Que mi vida, van a ver que voy a salir muy seguido. No, porque lo que yo les decía, yo paso en la casa. En ningún otro lado más que no sea en la casa. Si salgo, salgo como a la feria, a comprar las cosas, o al súper. Pero más allá, no salgo. No soy muy buena así como. Hoy, hoy nos vamos a ir al mall. O sea, las que pueden salir y todo va acá. Pero yo, no. A mí todo eso me queda lejos. Tengo que tomar locomoción o viajar en vehículo. Y eso. Ahora sí, ahí está mi hijo. Y bueno, las voy a dejar por aquí paraditas. A ver si es que... Espérenme. Porque donde no tengo el trípode, se me hace bastante difícil. No sé cómo les contaba. Eso, pues. Tengo aquí la viña. Espero me den las agujas porque me quedan poquitas. No me quisieron dar. Para los dos meses me dieron insumos para dos meses, pero de agujas no les quedaban. Entonces me dieron para un mes y resulta que me quedan para estos días. Y ya necesito para completar el mes de enero hasta que yo vaya a buscar insumos que ya sería el 3 de febrero. Y bueno, yo ahora me voy a echar este aceitito de acá, que es aceite de argán. La verdad me costó 1.800 y me gustó. Me deja el pelo suavecito. Me controla el frizz. Nada que decir. Me gustó este aceite, me va a costar 1.800 más. Está bueno. De hecho me quiero comprar otro de coco como para ir intercalándolos. Un día uso este, el otro día uso este. Porque yo me estoy cuidando el pelito y como lo tengo largo, como ven, no me quiero cortar las puntas todavía. Entonces, por eso. Quiero esperar que el pelo me crezca un poco más como para cortarme las... Las... Las uñas. Las puntas del pelo. Ya. Listo. Y me quedaría solamente en sacar un moño. Voy a llevar... Canela. Espesa la canela. Voy a llevar este scrunchie con lazo. Que este lazo se saca, se puede usar solo o solo amarrar o solo usar el scrunchie, pero yo lo voy a llevar así. Me voy a hacer un... Un moño. Yo creo que me voy a tomar el pelo. Y... Má, ya me lo voy a soltar. Porque... Mi meta este año es tratar de llevar el pelo un poco más suelto. La verdad. Pero... Pero... Ay, no estoy tan... No estoy acostumbrada. Entonces, ¿no ven que le saqué el lacito? Aquí está el lazo. Esto los hago yo en mi tienda. Los hago a pedido. Entonces, yo me hago una cola, en este caso. Y el lacito lo voy a pasar por acá, miren. Por ahí voy a tirarlo y lo voy a pasar. Y ya ahí hago el lazo y listo. Y esto sería todo... Estoy más cómoda siempre con pelo como tomado. ¿Lo ven? No sé si ahí pueden... ¿Ven? Así. Y eso. Me falta darme las zapatillas. Y la lavar la loza. Así que voy a ir a hacer eso ahora. La... Voy a lavar. Hoy día pretendo también desarmar el árbol de Navidad. Estoy acostumbrada a mirar para allá, pero es para acá. Hoy día pretendo desarmar el árbol de Navidad. Así que yo creo que también me van a acompañar en eso. Voy a ver dónde lo guardo. ¿Qué pasa, baby? Ya, afuera. Voy a ver dónde lo guardo. Lo adorno. ¿Qué, mi amor? Ahí están las niñas. Saludan las niñas. Hola, niñas. ¿Hola? Hola. Hola, Canela. Ahí está la Canela. ¿Qué pasó, mamá chula? Esos son mis perritos. El baby y la Canela. Bueno, ya voy camino a tomar la micro. Tengo que llegar hasta ahí al final para tomar la micro. No puedo ir en auto porque el gordo tiene... Tenemos auto. Nos compró un auto usadito claramente de segunda mano. Pero tiene que sacar la licencia. Así que me toca tomar micro para viajar. Y bueno, voy con mi outfit, zapatillas blancas, jeans, un blazer y mi bolsito. Y lo único plata que me da de esta cámara es que no puedo voltear la cámara. Tengo que como que parar el video y hacer otro clip para voltear la cámara. Así que... Bueno, son detalles. Pero vamos que se puede. Espero que me vaya bien en el hospital. En el cambio del peto. Y eso. Así que las voy a llevar conmigo. ¡Vamos! 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 Estoy esperando aquí que me atiendan a ver si me entregan las agujas y de ahí me voy al mol. Como les decía estoy esperando a que me atiendan aquí porque a la hora se empiezan a entregar los insumos así que voy a tener que esperar un ratito y ya de ahí me voy a ir al mol para ya empezar a comer. Pues tengo que comer temprano con la diabetes. Entonces eso, estoy esperando que me atiendan. Ya salí del hospital y me fue bien. Pude retirar las agujas que me faltaban y ya no vengo hasta el 18 de enero. Que si todo sale bien y me gusta así de grabar vlogs las voy a llevar conmigo. Y bueno ahora voy camino al mol a cambiar lo que les decía y tengo que almorzar claramente porque son las dos y media Pepe. Y bueno estoy grabando y aquí la gente me mira pero no importa. Me da nervio, sí, no les voy a mentir pero... Todo por ustedes porque ustedes quieren ver lo que hago pero como les digo espero que les guste. Y bueno voy en camino y ahora ya les avisé y les conté que me fue bien. Y ya voy a guardar el teléfono porque no quiero que me agarren. Y es el único teléfono que tengo para grabar videos para YouTube, vlog y todas las cosas. Así que me reporto estando en el mall. Ya cambié el peto. Ahora voy a almorzar, a comer algo. Ya lo cambié, no sé si se puede grabar acá así que estoy como fondeada. Pero ya voy de salida. Lo bueno es que lo pude cambiar. Y hay muchas cosas cosas pero no hay dinero. Entonces ahora sí ya voy saliendo. La hice súper rápida y corta. Más fácil imposible. Por fin voy saliendo por acá. Ay por fin salí. Ahora ya voy en busca de comida. Que ya igual es un poquito tarde para mí porque yo almuerzo a la una. Y van a ser las dos de la tarde. Entonces necesito comer. Y como que yo me acostumbré aquí a hablar. Me gusta, me gusta. Ay que tengo calor. Me saqué el blazer. Oye y mi bolsito está soñado. Me cae de todo, de todo. Me gustó súper cómodo, fácil de usar. Muy bueno. Ay, ay, ay. Hoy me voy a... Con calor. El único malo de usar este tipo de mascarilla es que da mucha calor. Pero bueno, ya salí. Ya cambié el peto. Menos mal que había porque había solo dos tallas. Y ahora como ya me voy a mi casita. Así que no, me reporto en un rato más. Miren, pasé al líder a buscar una galleta o algo para comer porque no encontré almuerzo. Y encontré estas botellitas, un vasito plástico a 500 pesos. Y estas, que son para el té, a 1,690. Yo me voy a llevar esta rosada porque como me estoy tomando tecito en las noches, lo estoy ocupando el de mi hijo. Así que me voy a llevar una para mí. Y me voy a llevar una de estas. Y estos vasitos también están hermosos. Estos están a 7,90 cada uno. Y me encantan los vasitos tan hermosos. Me voy a llevar ese rosado y ese. Esos dos me voy a llevar. Encontré que estaban bastante buenos. Y tienen de varios colores. Tienen morado, plomo, verde, agua. En el líder acá de Viña. No sé si estarán cuando ustedes vean el vlog, pero les dejo el dato. Como les decía, los encontré bastante baratos. 1,690 más 500 pesos. Y este a mí me ayuda mucho porque yo tengo que tomar harta agua. Harta agua. Como estoy bajando de peso por la diabetes, el agua también ayuda a controlar el azúcar y la sangre. Así que para tomar más líquido. Y bueno, ustedes vieron, a mí me gusta el rosado. Me encanta. Ahora voy por agua porque no traje agua. No traje mi botella con agua. Que siempre traigo, no la traje. Así que voy a tener que beber agua. Y no encontré comida saludable por ningún lado. Y me da rabia porque todo chatarra. No puede haber nada saludable. Oh, me desespera. Pero bueno, voy a tener que comer algo por ahí. Lo que pille. Lo que pille, prácticamente. Así que no sé si se puede grabar acá, pero... Me estoy arriesgando. Arriesgando. Como las chicas que hacen blog. Se arriesgan, yo también. Encontré agua. Una más de limón. Es mi agua favorita. Y... Ahora voy a apagar. A la caja. Voy a salir a buscar algo para comer afuera. Lo que sea. Vamos para allá. A pagar. A hacer la fila. Ahora sí, bellezas. Acabo ya de llegar por fin a mi casita. Fue un viaje muy agotador. Y lo más chistoso es que cuando me venía para bajar en la micro. Me pegaron un codazo en el ojo derecho. Y yo como que... Así, pum. Quedé con el ojo todo dolorido. Pero bueno, por fin llegué. Fue una odisea. Sí, viajé. Esperé. Pero bueno, lo importante es que me fue bien para las cosas que fui a hacer. Y bueno, ya sin nada más que decir. Yo ahora ya voy a preparar la onza. Voy a tomar onza y me voy a acostar. Así que nos vemos en un próximo día. Espero que obviamente les haya gustado este vlog. Mini vlog. Espero que les guste. Porque la verdad, a mí me gustó sacar la cámara del celular ahí en el mall. Y hablar un ratito. Me gustó. No les voy a mentir. Me encantó. Así que creo que vamos bien todo un poco para seguir con más vlogs. Acá en el canal. Hola, ¿cómo están? Hoy día es martes 2 de enero. Y bueno, me levanté un poquito tarde. Quedé muy molida del viaje de viña. O es que quedé muy molida. No quería despertar. Ni nada. Pero bueno. Ya me preparé mi tecito. Estoy comiendo pancito con huevito. Y queso, pan integral. Y bueno, ¿qué quiero? Pretendo. Hoy no tengo que salir. No tengo que hacer nada. Entonces, hoy día voy a desarmar el árbol. Tengo que ordenar mi cuarto. El que está detrás mío. Ahí. Y tengo que grabar un video. Creo que eso es lo que voy a hacer hoy día. No va a ser mucho. Pretendo hacerlo. A veces me gana el cansancio y no lo hago. Porque de verdad estoy agotada. Siento un cansancio. Siento que no he descansado desde año nuevo. Porque el año nuevo. Al otro día donde mi mamá. Al otro día ya más los niños a la piscina. Donde mi hermana. Después el día domingo último ir a la piscina. Y ya ahora el día. Ayer lunes tuve que ir a viña. Entonces siento el cuerpo muy, muy, muy agotado. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a tomar desayuno a ver si se me compone algo. Y si no voy a ir a descansar un rato. A lo mejor me falta un poquito dormir. O descansar un poco más el cuerpo. Y me pongo a hacer mis cosas. Al final me vine un ratito para arriba. Me duele demasiado la cabeza. Y siento el cuerpo como agotado. Cansado. Es que de verdad. Cada vez que viajo a viña. No sé si a ustedes les pasa. Que cuando viaja al otro día. Como que quedan molidas. Como que si te hubieran dado mil palos. Bueno a mí me pasa eso. Siempre cuando viajo a viña. Por eso no me gusta viajar tanto. Pero por este tema de la diabetes. Tengo los controles allá. Tengo que viajar. Una o dos veces en el mes. Entonces como que hoy. Y ya no voy hasta el 18. Como les contaba. No voy hasta el 18 de enero. Que tengo que ir a buscar insulina. Y ya de ahí no voy hasta el 4 de febrero. Después tengo que ir el 22 de febrero. Y después tengo que ir el día 18 de febrero. O sea en febrero tengo 3 viajes para viña. Y hoy con solo pensar. Ya como que estoy sin ganas de nada. Así que me vine a acostar un ratito. Hasta como a las 10. Son las 9.34. Ya a las 10 me voy a levantar. Hacer la pieza. Que me quede. Tengo que hacer la cama. Sacar la ropa sucia. Y ordenar ropa limpia. Y bueno. Así se ve. Di vuelta a la cámara. Para que lo pudieran ver. Ese pie de árbol. Me lo hizo mi madre. Acroché a mano. Así que lo amo. Lo tengo que guardar. Ahí hay una bien botado. La hicele a mi hijo. Ya está todo cómodo. Está talado. Como les digo. Porque tengo la mesa. Tengo el árbol. Y tengo el sillón. Porque el árbol. Antes. Iba acá. Pero tapaba la visual de la tele. Entonces. Necesitaba correr el árbol. Y lo tuve que poner ahí. Fue mi mejor opción. Y bueno. Ahí en los triangulitos. Tengo esas cositas. Como de navidad. Cereza. Un pino y todo. Eso también los voy a sacar. Pero cuando encuentre algo. Para poner ahí. Mi idea es poner esos cactus. Que crecen muy lentamente. Y mi hijo está viendo. Un fupanda. Espero no. No copyright. Por el. Por la película. Pero bueno. Y las aguinaldas. Que ustedes ven ahí. Que son como copitos de nieve. Esas las voy a dejar. Porque me gusta prenderla en la noche. Y no sé qué hace un cenizero. Pero la cuestión es que. Así es mi arbolito. Y así yo tenía puesto. La mesa. El árbol. El sillón. Y la mesa de centro. Estaba aquí al ladito. Pero ahora no. El sillón. El sillón va a ir como estaba. Que es aquí a lo largo. Y la mesa igual donde está. Pero sin el arbolito. Así que. Ustedes van a ver el ahora. Que es así. Ahí está mi hijo. Y después van a ver el después. Así que voy a partir sacando los. Ay. Se me cayó de la esfera. Los adornos. Por ejemplo. Esto. Lo voy a dejar en la mesa. Las pelotitas. Las voy a meter a la cajita. Estas bellas pelotitas. Espero me quepa todo acá. Porque ya le tengo un lugar. Donde guardar la caja. Así que espero que quepa todo. Estas esferas. Me encantaron. Porque miren. Trae rojo. Con copitos dorados. Son muy hermosas. Y me encanta. Mi temática de esta navidad. Era el rojo y el dorado. Y me encantó como quedó. Es mi primera vez. Que amo un arbolito así de grande. Porque yo donde vivía. Era todo pequeño. Mira que hace un cole aquí. Era todo pequeño. Entonces. No podía tener árbol grande. Y era un árbol súper pequeñito. Que de hecho. Ese árbol está en mi cuarto. Está en mi pieza. Creo que se iban a caber las cosas acá. Y bueno. Así quedó el árbol. Parece un arrollado. Pero lo pude meter. Ahí a la caja. Ahí está lo adorno. Me falta guardar eso. Y ya estaríamos listos. Que eso. Yo creo que lo voy a meter ahí en el rack. En ese cuadradito. Espero quepa. Y el árbol se va a ir para arriba. Para dejarlo bajo la cama. De mi hijo. Porque yo no tengo espacio abajo de mi cama. Porque es una cama kine. Entonces no tengo hueco abajo. Solo colchones. Así que eso. Me costó. Quedé toda rajuñada. Pero lo metí. Por fin. Ay bellezas. Por fin. Ya terminé de ordenar. Me bañé. Miren. Estoy bañadita. Me cambié ropita. Y estoy haciendo almuerzo. Todo esto. Te voy a crear los fideos. Estoy haciendo mis fideitos con salsa. Y voy a hacer ensalada de pepino. Ese va a ser mi almuerzo el día de hoy. Aquí tengo los fideitos integrales para mí. Y a mi hijo le estoy haciendo los fideos normales. Porque obviamente a mí me gustan. Y no sé dónde acomodarlos para que me vean. No sé dónde acomodarlos. A ver. Voy a ver si. No. Por ahí no. Oye que complicado. Necesito algo para ponerlas. Porque. Si no. No me van a poder. Voy a picar el. Ahí creo. Voy a sacar el aceite. La puse arriba de un. De sal. De un sopito con sal. Y bueno. Como les decía. Aquí tengo un fideito integrado. Integrales. Yo. Aquí estoy viéndole la. Los fideos. A mi shibubito. Que ya está listo. Así que. Los voy a sacar. Aquí. Esto es mucha huella parece. Bueno. La cuestión es que los voy a sacar acá. Los voy a escurrir. Porque voy a. A utilizar la misma agua. Porque a la hora de fideos. Para coser los míos. Y yo hago los fideos. Sin salsa. O sea. Sin salsa. No los cocino con sal. Solo le echo un poquito de aceite. Nomás como para que no se pellen. Pero yo no les echo sal. No me gusta. La verdad. La trato de usar. La trato de usar. Tratar de sacarse. Puedo sacarle la sal. Algunas cosas. Se las voy a sacar. Pero si no. No. No importa. Pero por ejemplo. Los fideos. Cuento que es innecesario. Porque lleva la salsa. Entonces la salsa. O sea. Ya de por sí. Lleva sal. Oye. Voy a salir a un otro fideos. Mira. Oye. Bueno. No importa. Si quedan. Quedan para mañana. Aquí. Nada. Se pierde bellezas. Pero nada. 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 Y. Ya saqué el último. Y. Ahora voy a echar. Mis fideos. Que son 70 gramos. Aproximadamente. Así. Crudos. Crudos. No como mucho fideos. O sea. No puedo comer tanto fideos. Una. Porque tengo. Mi plan es. Bajar de peso. Entonces. Tengo que comer. Mis porciones justas. Y necesarias. Entonces trato de. Siempre comer las porciones. Que indica. El envase. Voy a sacar otro poquito. Más de filopas. De 80 gramos. Mejor. Por tirar de bellezas. Hoy. Hoy. Tengo hambre. Estoy almorzando. Voy a almorzar. Como un paseito. De las dos. Así que. Tengo hambre ahí. Pero. Nunca más. Ya es de una porción. Que te recomienda por persona. Yo no soy nutri. Ni nada. Pero. Es lo que yo he hecho. Estamos rey. Es lo que yo he hecho. Y me ha servido mucho. Para bajar de peso. Estaba pesando. Ya estaba. Cerca de 100. Y estoy en 92. Igual. O sea. Y no. Más que nada. Por el tema de la diabetes. Estoy bajando de peso. Pero yo siempre he comido así. Tratar de porciones. Y todo. Me voy a botar esto. Y. Estoy buscando. Un. Un cuchillo. Para. Pelar. Y picar. Y picar. Y picar. El señor. Tepino. Que está gigante. Miren. Es muy grande. Y bueno. A mí lo que me dijo el nutri. Que tengo que. Incluir muchas. Muchas ensaladas. Para poder llenarme. Y se quede bien. Entonces. Por eso siempre. Hago mi almuerzo. Y siempre lo acompaño con ensalada. Y siempre obviamente. Con mis porciones que me corresponden. A lo que me dejó el nutricionista. Pero ojo. Yo tampoco sigo mucho lo que dice el nutri. Porque. El nutri me dice. Ay. Es que tienes que comer. Que sella. Que palta. Que esta. Que para integrar. Chalala. Oye. Pero oye. Uno. Si yo me pongo a pensar. En una familia promedio. En mi caso. Yo. No soy millonaria. No soy rica. Tampoco soy pobre. Pobre. Pero tampoco. Es que me sobra el dinero. Entonces. Como que. Cuando te dice eso. Es como. Ay. Donde hay esta. La plata. La compro palta. Como todos los días. Quecillo. Jamonada de pavo. Jamonada de pollo. Cosas más sanas. Igual es un poco difícil. Entonces yo me acomodo. A lo que puedo comprar. No. No me caliento la cabeza. En ese sentido. Al principio. Si. Pero ya después. No. Por un tema. De que. Tengo que ir cortando. Mis carbohidratos. Por el azúcar. Por la dieta. Y todo eso. Pero. Como lo que hay en casa. Si tengo pan integral. Bacán. Si no. El gordo me hace. Cuando puede. Y si no. Marraqueta. Aunque la marraqueta. Tiene mucho índice glicémico. Es muy alto. Pero como obviamente. Menos cantidad. Pero. A veces uno se tiene. Que adecuar. A lo que uno puede comer. Y uno nutricionista. Me da la sanción. No todos. Ojo. No todos. Me da la sanción. De que no ven. No se fijan en eso. De hecho. El nutricionista. Con el que fui. Me hizo hacer ejercicio. En la consulta. Y estaba con vestido. Estaba muy incómoda. De hecho. Estoy muy incómoda. Con ese nutricionista. Porque como que me exige. Me dice. No. Es que como. De hecho. Cuando le puse. Que había comido. Tres rebanadas de pan integral. Me dijo. Una mujer. Así me dijo. Una mujer. No puede comer. Y yo dije. El hombre. Sí. Pero la mujer. No. Onda. Yo voy a bajar. A mi manera. Como yo. Creo que es lo mejor. Para mí. Pero voy a bajar. O sea. No voy a dejar. Que nadie me restrinja. En ese sentido. No te tienes que comer. Dos panes. No tienes que comer. Esto. No. Olvídate. Yo como que ya. Sí. Sí. Pero me dio mucha pena. Y de hecho. Salí llorando. En la consulta. Cuando me dijo eso. De que una mujer. No tiene. No puede comer. Tres panes. Y yo quedé como. Tres rebanadas. Ni siquiera eran tres panes. Eran tres rebanadas. Entonces yo quedé así como que. What. Quedé con. Con rabia. Con pena. De hecho ya me al gordo. Me dio mucha rabia. Me puse a llorar. Porque me dio rabia eso. O sea. Como. Y. Ahora ya no tengo hora. Con el nutricionista. Hasta. Febrero. Que la verdad. Espero que. No ir. Por mí no iría. De verdad. Yo ya sé que no iría. Me voy a bajar. Me carga ir. Con ese nutricionista. Me cae tan mal. De hecho. Tenía pensado hablarle a la doctora. Porque tengo control con la doctora. Y preguntarle. Si es que es muy necesario. Que siga con el nutricionista. Le voy a comentar. Lo que me pasa con el nutricionista. A ver. Qué onda. Pero. No me simpatiza mucho ir. Con el nutricionista. Pero eso. Estoy picando el. Aquí. El pepino. Y como le dije. Voy a hacer el fideito. Con salsa. Ensalada de pepino. Y eso. Nada más que eso. Y yo estoy muy contenta grabando aquí para ustedes. Me encanta el pepino. La verdad. No pensé que me fuera a gustar. Grabar para ustedes. Pero eso. De hecho. Ahora para hacer las ensaladas y todo. Miren. Compré aceite de oliva. Estoy tampoco cambiando unas cosas de la alimentación. Pero tampoco al extremo belleza. Pero que. Se baja de peso comiendo de todo. Sí. Se puede bajar de peso comiendo de todo. Yo me acuerdo que cuando inicié este tema de bajar de peso años atrás. Llegué a pesar 86. Y comía empanadas. Comía pizza. Comía berlines. Todo ese tipo de cosas. Pero. Ojo. Esta es la medida. Y las cantidades también que uno coma. Porque si voy a estar comiendo todos los días pizza. Claramente no va a bajar. Pero una vez al mes no quiere decir nada. De hecho. Me acuerdo que en ese año. Teníamos la cuestión. Habíamos. Dicho que solamente una vez al mes. Íbamos como a chanchar. A comer. Algo que no sea saludable. Y lo hacíamos todos los fines de mes. Y. Yo no me sentía culpable. Nada. Y así mismo llegué a pesar 86. Pero bueno. Después me descarrilé. Volví a subir. Y ahora ya definitivamente. Me tengo que cuidar. Por mi diabetes. Por mi salud. Así que. Estoy sola. Ahora sí me tengo que cuidar. Sí o sí. Miren. Salió una fuente llena de pepino. Este es para mí. Y para mi hijo. Que a mi hijo le encanta el pepino. Entonces. Ahora le voy a echar un poquitito. De aceite de oliva. A mi ensaladita. Le voy a echar un poquitito de sal. Yo soy muy desabrida. Ojo ahí. Cuando las cosas me quedan salas. Uy. Sufro. Porque yo soy muy desabrida. Y voy a buscar limones. Espérenme. Volví. Aquí tengo dos limoncitos. Para echarle a la ensalada. Uy. Limoncitos. Y de hecho. También lo que cambié. Bellezas. Fue que ya no estoy. Tomando jugos. Ni bebidas. Sino que estoy tomando agua. A la hora del almuerzo. Mi vasito con agua. No me puede faltar. Después de que salí del hospital. Ya tomaba pura agua. Hoy me acostumbré a tomar agua a la hora del almuerzo. Para todos lados. Así que. Por eso tomo agüita. Y le echamos el juguito de limón. Y está ahí también ensalada. Algo fácil. Sencillo. La verdad que tiene mucho asunto. Voy a ver los fideos acá. Como van. Ahí ya está listo mi almuerzo. Fideitos con un poco de salsa. Agüita. Y ensaladita de pepino. Buen provecho. Si están viendo el videito. A la hora del almuerzo. Que tengan un rico rico provecho. Yo voy a comer mi comidita. Porque se ve riquísima. Voy a comenzar. A editar. Ahora. El video. Para el canal. El vlog. Ahora. Ustedes dicen. Pero como están editando el vlog. Si estás. Con el teléfono grabando. Todavía no paso los clips al computador. Porque estoy buscando en biblioteca. Audio. Para poner en el video. Mientras no hablo. Un audio entretenido. Y también. Viendo unos videitos. Antes de ponerme a editar. Y eso es lo que voy a hacer. Hoy en la tarde. Aparte tengo que ir. Donde mi padre a dejar unas cosas. Tengo que ir a dejar madera. Que tengo unas maderas acumuladas acá. De las cosas. Cuando me engordo. Me hice el mueble. El tocador. Y mi papá. Como tiene horno de barro. Le sirve obviamente. La madera a él. Para cocinar. Hacer quequitos. Pancitos. Amasado y todo. Entonces. Más rato. En un rato más. Va a llegar el horno. Vamos a ir a eso. Y ya después. Nos vamos a venir a la casita. A tomatecito. Y acostarnos. Ustedes saben que yo me acuesto temprano. Entonces no hago mucho. Así que yo creo que aquí voy a despedir. El primer vlog del canal. Espero les haya gustado de todo. De todo. De todo corazón. Y obviamente. Voy a tratar de ser lo más constante posible. En subirles más vlogs. Obviamente. Si es que a ustedes les gusta. Y obviamente. Si es que tengo. Hago algo. Si es que salgo. También se los voy a compartir. Como les dije. Y creo que se lo he dicho en todo el video. No soy muy buena para salir. No salgo. Aquí en Quintero. No salgo muy a menudo. Porque no hay mucho que ver acá en Quintero. Aparte. Como. Lo que está pasando. Tampoco amerita salir tanto. Así que. Mi índole personal. Me van a ver más. Acá en mi casa. O cuando me vean. Ir al consultorio. Al hospital. A buscarme insumo. Irme al médico. Ir al nutric. Y etc. Ahí me van a ver. Salir. Pero así como salir. Porque el salir. No. No niñas. No me van a ver en eso. Así que bueno. Voy a. Seguir aquí. En lo mío. En buscar. La música. Que quiero poner. Y ya después. Ponerme a editar. Para que puedan. Tener videito. En el canal. Y eso. Eso es lo que voy a hacer. Mañana pretendo. Hacerme las uñas. Y grabar video. El mañecí. Mañana sí. Yo sí. Tengo que grabar videos. Al canal. El tema es que. No sé. Qué grabar. Quiero anotar algunas ideas. A ver qué se me ocurre. Para poder grabarles. Porque a mí me gusta. Como. Hacerme un maquillaje. Y aprovechar el maquillaje. Y hacer. Vídeos para tener. Entonces. Estoy pensando. Qué es lo que quiero grabar. No sé. Qué voy a hacer. Ahí voy a ver. Qué se me ocurre. En esta mente loca. Y eso. Nada más que hacer. Esta va a ser mi tarde. Estar en el computador. Ver algunas cosas. Editar. Irán de mi padre. Y después tomar éxito. Y eso sería. Así que. Espero les haya gustado. El primer vlog. De este año. Espero. Que este año. Sigan viendo más vlogs. Acá en el canal. Y nos vemos. En un próximo vlog. Bye bye. Un próximo vlog. Un próximo vlog. ¡Gracias!